Bueno, pues nuevamente estamos terminando otro Rettig Weekend, este fue un Rettig Weekend bastante sucio, hicieron mucha popó, pero se le pasaron bien las gordas, que es lo importante y bueno, pues para que vean el esfuerzo que se tiene que hacer para meter a todas las bordas en sus terrales respectivos, aquí, aquí arriba siempre se ponen por lo regular dos o tres, les gusta estar así en los escalones, lo cual me facilita bastante porque pues el cuarto de ellas está, mira, voltea para que, está ahí luego, luego allá, entonces pues me facilita, sin embargo, muchas veces las que se ponen aquí son las que se ponen más chocosas, a las que se les gusta enredarse aquí y no les gusta que las mueva uno, vamos a ver qué tal suerte nos va esta vez, vamos a empezar con Scarlett, que últimamente nos ha estado dando, nos ha estado dando bastante guerra, no, es que es un animal con una fuerza tremenda, es un animal bestial, vaya, sin embargo, ya, es una fuerza increíble ya, obviamente yo que peso apuradamente setenta y tantos kilos, hubo un movimiento y me tumbó, obviamente, una cosa, bueno, bueno, entonces, ya eso fue Scarlett y como vieron, pues si está bastante ya grande, ahora nos toca Jasper, que bueno, Jasper siempre ha sido un poco más pequeño cuanto a su tamaño, siempre he creído que la influencia Golden Child ha hecho que ella, pues no se vuelva un animal tan masivo, tan enorme, al contrario de pues Scarlett, que es hija de Odette y pues ella tiene toda la influencia Mayland, o sea, así a todo lo que da, para volverse un animal más tosco, más masivo, y Scarlett, pues, digo, y Jasper se mantiene con unas medidas bastante, pues, de buen tamaño, pero no tan, no tan tosca, ¿no? Como pueden ver, el ancho, aunque no lo uso, no lo uso para nada al momento de agarrarlas a ellas, ¿no? Pero siempre está con un higo, ¿no? Porque como siempre digo, más vale no necesitarlo y aquí tenerlo, a que lo vaya yo a necesitar y dirá yo, ¿dónde está? Ah, está allá en el cuarto, lo dejé guardado, ¿no? O sea, eso, ¿no? Se lo desgancho, siempre, aquí está, aunque yo sé que ellos no lo van a morder y al momento de manipularlas no lo ocupo, aquí está el ancho, porque es algo que para nosotros, los que manejamos este tipo de animales, es nuestra herramienta principal, o sea, nuestra herramienta, digamos, de campo, vaya. Entonces, pues vamos a empezar, a ver cómo se pone esta chiquilla. Hola, chiquilla. Hola, chiquilla. Eso. Eso, suerte. Súbete, súbete, súbete. Muchas veces ya hasta solitas se suben, solitas, ahí ya veo veces en que solitas se van y se meten en sus terrarios. Bueno, no tanto, pero al menos llegan hasta allá arriba. No, 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 no te lo metes aquí. No, fíjate, ya no quiso, ya no quiso, ya se enredó. Ya, cuando se enredan en el este, ya es muy difícil que yo la vaya a desenredar, pues con toda su fuerza, corta.